Manos que transforman vidas es un proyecto social que apoya a la niñez de zonas vulnerables de la chureca de Tipitapa y Acahualinka. Manos que transforman vidas este año cumplió un año de estar trabajando por y para los derechos de la infancia en ejes de educación, protección y participación. En este momento pues estamos a las puertas de nuestra actividad de fin de año que es nuestra actividad de cierre que por lo general hacemos con los niños y niñas de la chureca de Tipitapa y Acahualinka. Esta vez vamos a hacerla con los niños y niñas y adolescentes y su familia de la chureca de Acahualinka que es uno de los sitios donde nosotros estamos trabajando y logramos trabajar este año que ya cumplimos un año no según te comentaba. Y pues en esta actividad de cierre de año que es un espacio para compartir alegría, felicidad, para hablar de promoción de los derechos humanos, de educación, de participación y ser manos que transforman vidas en favor de los derechos de la infancia pues con socios aliados. Por lo que hacen un llamado a la colecta que están realizando para desarrollar una actividad que llevará alegría a los pequeños este fin de semana. En una mañana de intervención lo primero que vamos a hacer es pintar las instalaciones del comedor con el que trabajamos en Acahualinka. Luego tenemos la mañana de intervención lúdica que va a partir de las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde donde se establecen espacios de alegría, de intercambio de experiencia, de apoyo psicosocial con los niños y niñas en temas de protección, en temas de prevención de la violencia, en temas de abuso sexual, en temas también de acompañamiento para saber cómo cerramos este año, qué es lo que necesitan, qué necesitamos nosotros también seguir fortaleciendo. Manos que transforman vidas invita a cada uno de los y las nicaragüenses a ser manos que transforman vidas, a ser manos amigas desde el lugar que estén, desde donde estén y con quienes estén. A nivel mundial sabemos que cada uno puede hacerlo y nosotros creemos en eso. Además les invitamos a donar un juguete, a llevarlo a Conectas International antes del 10 de diciembre, porque este juguete también va a ser el que le lleve alegría, el que le lleve una sonrisa a un niño y que les haga recordar qué tan importante es la diversión dentro de los derechos de la niñez. Tendemos alrededor de más de 100 niños y niñas solo en la chureca de Acahualinka y además en Tipitapa tenemos un número estimado de entre 100 a 120 niños, niñas y adolescentes con los que estamos trabajando. Acompañamos, facilitamos y siempre estamos dando seguimiento en temas de educación para que ellos logren finalizar su primaria, su secundaria, optar a una carrera universitaria. Y aprovecho para comentarte que este año también nos cerramos con la bonita experiencia de haber acompañado a una niña que se bachilleró. Entonces ella sería nuestra primera niña que Manos que Transforman Vidas acompaña y se vuelve en una de las historias de éxito de este año 2021 de trabajo y nos motiva a seguir colaborando firmemente y creyendo en la niñez como el pilar fundamental de transformar el mundo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.